Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Bueno, como siempre, dándole noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y pues quiero comentarles mi crónica de hoy. Tiene que ver con el asesinato de una mujer, una jovencita hispana, apenas 19 años. Ella tenía toda una vida por delante. Ella tenía un futuro prometedor. Estaba estudiando en la Universidad de Carolina del Norte, justicia criminal. En poca palabra le gustaba el tema de la ideología del derecho, de conocer un poco más sobre investigaciones relacionadas con los privilegios, los derechos de uno. Pero lastimosamente todo quedó frustrado. Cualquier deseo de alcanzar un sueño, cualquier anhelo quedó bloqueado debido a que un... Ella puso los ojos en la persona equivocada y eso es una alerta, ¿no? Para nosotros los padres de familia que tenemos hijos jóvenes, de que tienen que fijarse bien. Obviamente, el corazón verdadero de una persona nadie lo conoce, pero al final de cuentas depende de nosotros cuidarnos. Quiero comentarles que esta muchachita de 19 años resulta ser que se fijó en este tipo, un hombre afroamericano mayor que ella, 5 años más que ella, que tampoco es mucho la diferencia. Pero este individuo, en un momento de... en un arranque de ira, dice la policía que como un acto de violencia doméstica, golpeó a la mujer, a la joven mujer y la terminó estrangulando, la mató. Cuando el tipo vio que había consumado el hecho, él llamó a su mejor amiga por teléfono, hizo un FaceTime y le dijo, mira, acabo de matar a mi novia. Y la testigo dice que esta mujer, que este hombre, perdón, le mostró un FaceTime, hizo un FaceTime, le mostró el cuerpo golpeado y estrangulado de su novia. Él le pidió ayuda para que, pues, le auxiliaran, ¿no? En el tema de poder esconder el cuerpo, en el tema de poder desaparecer pruebas, evidencias. Lo que ella obviamente se negó porque hubiese sido como ser cómplice de un crimen. Resulta ser que la mujer inmediatamente terminó la llamada, llamó a la policía de High Point y denunció el hecho, lo cual es lo que tenía que hacer. Esta mujer hizo un gran paso para que empezara una investigación, empezaron a buscar a este tipo, lo rastrearon camino a Tenesí, allá las autoridades en Tenesí le cayeron, lo rodearon, le pusieron las luces, lo pararon como una parada de tránsito, revisaron su vehículo y allí encontraron el cuerpo de esta jovencita de apellido Delgado, de 19 años. El tipo está acusado de homicidio en primer grado, está acusado también de tratar de desaparecer un cuerpo con fines de borrar evidencias de un crimen. O sea, cargos graves por los cuales podía pasar el resto de su vida en prisión. En la corte que él tuvo la semana pasada, el papá de la chica lo confrontó y tuvieron que sacarlo a la corte porque él tuvo un exabrupto con él y el juez ordenó sacarlo. Pero obviamente no lo culpo porque cualquier padre que le haga un daño de esa índole a su hijo, pues sería capaz de reaccionar así o peor. Así es que bueno, este individuo está tras las rejas y que esta es mi crónica de hoy. Simple y sencillamente quería recordarle a los padres del riesgo que corren nuestros muchachos, del enorme, o sea, básicamente a lo que ellos están expuestos muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Así es que bueno, hay que hablar con ellos, hay que aconsejarlos, aunque la última palabra, la última decisión la tienen ellos. Cuídense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto. Compartan este video, por favor.